Esta semana en los centros de información de Anglo American, en Moquegua, el jueves 21, el taller, elaboración de muñequería moqueuana desde las 4 de la tarde. En Torata, el jueves 21, el taller, preparación de pie, de mango y chocolate a las 4 de la tarde. En Hilo, el jueves 21 desde las 4 de la tarde, el taller de alfajores. Visítenos en el Girón Ancash 453, Moquegua, calle Coronel Atorre número 24, Torata, y Girón Atau 910, Hilo. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Esta semana en el Centro de Información de Anglo American de Hilo. El lunes 18 a las 5 de la tarde, se brinda la charla Capitales Estratégicos para Ahorro. El martes 19 a las 4 y 30 de la tarde, la charla, uso racional de agroquímicos en el olivo. Y el jueves 21 a las 4 de la tarde, se brinda el taller de alfajores. Visítenos en el Girón Atau 910, teléfono 481632. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería.